caridad. Fíjense, ¿Qué es lo que es esto? A ver, ¿Cómo se llama esto? Esto se denomina par mínimo. Lo hemos visto en fonética, recuerden. Lo habíamos hablado del par mínimo que nos permite diferenciar el acento, pero no solamente es que cambie el acento, sino que también cambia toda la palabra. En el par mínimo lo que tiene que haber simplemente una pequeña variación, ¿Ya? Y el significado lo que va a hacer es cambiar, ¿No? Cambia todo el significado, ¿Ya? Eso viene a ser el par mínimo, ¿Bien? En este caso, muy bien, lo que está cambiando es el tiempo. Y date cuenta de que no solo que se cambie el acento, ¿No? Sino que hace que toda la oración presente un cambio, en este caso, de, de tiempo. Si estuviéramos, por ejemplo, entre la palabra amara y la palabra amara, acá no solamente cambia el tiempo, ¿No? Amara, tiempo presente, amara, tiempo futuro, sino que además, como lo vamos a ver más adelante, cambia el modo, el modo del verbo, no sé si se acuerdan ustedes, modo subjuntivo, modo imperativo, etc, ¿No? El modo subjuntivo acá y modo indicativo. Si ella me amara alguna vez, ella me amará alguna vez, ¿Bien? Pues está cambiando. Por eso es muy importante en la función distintiva del acento. Es la función más importante, ¿Bien? Y también tenemos nosotros otro tipo de función llamada función culminativa. En la función culminativa nosotros no encontramos, digamos, este, el acento vinculado con la palabra, sino con un conjunto de palabras, por eso es que acá se vincula con la cadena hablada, ¿Bien? Con la cadena hablada, o sea, con ese conjunto de palabras. Por esta razón, por este caso es precisamente que hay palabras que vienen a ser átonas, que necesitan de la tónica, y una palabra tónica que es el centro. En una cadena hablada puede haber varias sílabas tónicas, y obviamente varias sílabas átonas. Por ejemplo, dice, como lo obligaste, me lo dará. En esta oración tenemos dos sílabas tónicas, ¿No? Obligas, en la fuerza como lo obligaste, me lo dará. La otra sílaba tónica, ¿Bien? Ahí hay dos sílabas tónicas. Entonces, tenemos tres funciones. Función contrastiva, a nivel de sílabas, función distintiva, a nivel de palabras, y función culminativa, a nivel de oración. ¿Ya? Contrastiva, sílaba, distintiva, palabra, y culminativa, a nivel de oración. ¿Bien? A nivel de oración. Son las tres funciones que tienen el acento, que son justamente muy importantes para nosotros. Ahora, este, si me amas, llámame, fíjate, ¿Dónde hay fuerza de voz acá, no? Si me ha, más, ya, mame, bien ahí, ahí hay dos fuerzas de voz, hay intensidad. Hay otro tipo de acento también, que no lo incluimos acá, porque es un acento que se deduce por frases, esa frase tóxica. Bueno, y me dicen también puede ser en rima, por supuesto, y a mí, justamente, lo de la función culminativa, tiene que ver con la, con las rimas, ¿No? Ustedes ven en literatura. Claro, Carlos, por supuesto, mira, por ejemplo, si tú tienes esto, ¿No? Tienes la palabra, cuéntame. En la palabra, cuéntame, mira, tenemos lo siguiente, ¿No? Tenemos en primer lugar la función contrastiva. Ya, en la palabra cuéntame, hay una sílaba tónica, cuen, lo voy a poner con mayúscula, cuen, y las demás son átonas, ¿No? Esa función contrastiva. En la función distintiva, lo que hacemos nosotros es comparar, ¿No? Comparamos o vinculamos, este, a palabras, ¿No? Esa es la función distintiva, distintiva. Por ejemplo, tienes la palabra amo, frente a amo. Ya no hablamos de sílabas, sino hablamos de palabras, ¿Ya? Eso es la función distintiva. Y en la función culminativa, no hablamos de palabras, no hablamos de sílabas, no hablamos de oraciones. Por ejemplo, si tú tuvieras la oración, ¿No? Este, para nadie, o para todos, trajo los panes. Para todos trajo los panes. Ahora, esta es la oración. Si te piden, por ejemplo, en esta oración, cuáles son las sílabas tónicas, ya tienes que ver en toda la oración. Fíjate, la pronunciación sería así, ¿No? Para todos trajo los panes, ¿No? La fuerza acá estaría, ¿No? Cierto, para todos. Luego sería acá, ¿No? Trajo los panes, ahí. Y esto se vincula con algo que ustedes ven en literatura, que tiene que ver con el ritmo, ¿Ya? Recuerden que las figuras literarias tienen que ver con la rima, pero también tiene que ver con con el ritmo, ¿No? En una misma oración, la fuerza de voz cae en algunas sílabas, ¿No? Bien, entonces, esa es la función culminativa, pa, anestra, por supuesto, es la función culminativa, ¿Bien? Muy bien, Gabriela. Gabriela me pregunta, Jesús, profesor, ¿Por qué no en para? ¿Qué cosa es para? Para es una preposición, ¿Cierto? Fíjate, si yo borro todos, ¿Qué pasa con para? No tendría sentido, ¿Cierto? No tendría significado, la preposición necesita, recurre de la ayuda de una palabra que le dé fuerza, ¿Bien? La preposición por sí sola no tiene acento, necesita de alguien que le, digamos, que le presente el acento. Lo mismo pasa con los artículos. Las preposiciones, desde el punto de vista culminativo, son palabras átonas, las preposiciones no tienen acento, necesitan siempre de la ayuda de otra palabra que, digamos, sea la fuerte, ya que sea la fuerte. Smith me pregunta, ¿La función culminativa está a mí llamada enfática o de insistencia? No, Smith. No, 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 no. Justamente hace rato les iba a hablar sobre la tilde o sobre el acento enfático. El acento enfático es, a veces, justamente la posición de que cualquier palabra podría tener acento, le hace énfasis, ¿No? Por ejemplo, estoy molesto con alguien, ¿Quién eres tú? ¿No? Hace así, tú. Esa es la fuerza de voz que le pongo, que a veces coinciden con la fuerza de voz de las palabras, y a veces no. ¿Ya? Podríamos decir, podrías prestarme tu carro, así, ¿No? Le das fuerza de voz al carro, y sabes que no lleva tilde, pero lo acentúas. Esa es justamente el acento enfático. Dependencia emocional, ¿Te refieres al acento o te refieres al profe, Ana Paula? ¿Cómo es? Tiene dependencia emocional, este, al profe, al para, claro, no, 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 emocional, no. Tiene dependencia entonativa, Ana Paula, tiene dependencia entonativa, o sea, depende siempre de la segunda parte, ¿Ya? De la segunda parte, ¿Bien? Y ya, bien, eso. Muy bien. Profe, la distintiva, ¿Es contrastiva también o no? Disculpa, no te escuché. ¿La distintiva es contrastiva o no? O sea, el acento tiene esas tres funciones. La contrastiva sirve para las sílabas, nada más. Cuando quieres comparar sílaba tónica y alto, es la contrastiva. Pero, necesariamente, cuando haces la función distintiva, tiene que aparecer la contrastiva, ¿No? Porque el acento aparece ahí. O sea, los tres están vinculados. Hay un vínculo entre los tres. O sea, el acento tiene esos tres, necesariamente. Ya solo que uno es a nivel de sílaba, otro es a nivel de palabra, y otro es a nivel de oración, o de grupos entonativos. ¿Bien? Si yo separo, amo, sería en forma sílaba, ya. Sería contrastiva. Claro, y cuando comparas a esa palabra con otra, sería la función distintiva. Y cuando a esa palabra la colocas dentro de una oración, sería la función culminativa. ¿Bien? Eso es. Aprofe, gracias. Ya. Ahora, estas reglas generales de acentuación son reglas de toda la vida. Pues, ¿No? Ustedes las conocen siempre, ¿No? No creo que alguien tenga acá problemas, pero quizás a veces tenemos problemas con algunas palabritas mínimas. ¿Bien? A ver, por ejemplo, Las palabras se agrupan de diferentes formas, ¿No? Sustantivos, adjetivos, etc. Pronombres, pero en este caso nos interesa los tipos de palabras según su acento. Tenemos palabras monosílabas, palabras agudas, graves, esdrúculas, sobresdrúculas y palabras verbalizadas. Las reglas que nosotros tenemos, o sea, de agudas, de graves, esas reglas con tilde, cuando caben índice vocal, índice, corresponden a algo muy importante del lenguaje, súper importante. La economía lingüística, ¿Ya? O sea, casi todas las reglas que podemos encontrar de mayúsculas, las reglas ortográficas, responden a este criterio, ¿Ya? Al criterio de economía lingüística. Se existen palabras polisémicas por la economía lingüística, ¿Bien? Voy a repetir. Las reglas ortográficas que nosotros conocemos tienen un criterio, una razón de ser, al criterio de economía lingüística, ¿Ya? La economía es súper importante en nosotros. Es muy, muy importante. Bien. Sí, 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 no te preocupes, pero recuerden que igual paso las diapositivas, ya no se olviden que las diapositivas igual se las mando. Me piden que quieren tomarle una capturita. Ahí está la captura. Igual va pasando. Sí, sí, igual se las voy a pasar, pero bueno. A ver, ya. Ahí tenemos. La economía lingüística. Ahora les voy a explicar justamente estos puntos, ¿Ya? Por regla general, las palabras monosílabas no llevan acento. Perdón, no llevan tilde las palabras monosílabas, ¿No? Por regla general. Sin embargo, hay algunas cuantas palabras monosílabas que van a llevar tilde. ¿Ya? Pero la tilde que tienen estas palabras, si tú me imas el de C de que cual quien, es una tilde por diacrítica, ¿No? Es una tilde diacrítica. Bien, pero jamás tilde desafió, fue, fui, vi, vi, da, di, o, guión, truán, vio, ve. Nunca tildes estas palabras. Ya las palabras monosílabas no llevan tilde, no se tildan, ya no se tildan las palabras monosílabas. Es más, ya, hay algunos, este, que creen que las palabras monosílabas pueden ser palabras agudas. No, para que una palabra sea aguda, debe tener por lo menos dos sílabas. Si tuviera una sola sílaba, no sería considerada palabra aguda, ¿Bien? Tiene que tener por lo menos dos sílabas. La palabra fe no lleva tilde nunca, 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 recuerden. Jamás llevan tilde. Ahora, Fiorella, la palabra guión llevaba tilde hasta el 2010. La RAE lo configuró recién, ¿Cierto? Perdóname. La RAE lo configuró recién, ¿Cierto? 2010, en el 2010. En el 2010 cambiaron las reglas de acentuación. Desde el 2010 la palabra guión ya no lleva tilde. Al igual que solo, porque en algunos textos actualmente todavía veo tilde, pero según yo ya no era necesario. Claro, hasta el 2010 llevaban tilde, por supuesto. Algunos se resisten y otros, bueno, son libros antiguos, ¿No? Que obviamente si es del 2009 todavía va a ser titulada la palabra guión, la palabra solo. Pero la palabra fe, por ejemplo, jamás ha llevado tilde. Nunca, nunca, nunca. Guión sí ha llevado tilde, ¿Ya? Solo también ha llevado tilde. Desde el 2010 ya no llevan tilde. Pero palabras como fe, como ti, no llevan tilde ya. La palabra día, Michael, no es una palabra monosílaba. Es una palabra bisílaba por hiato acentual. ¿Ya? Entonces, por esa razón, tildamos la palabra día. De manera general, Dios no, no lleva tilde. Dios porque es una palabra monosílaba. ¿Ya? Es una palabra monosílaba. ¿Solo es monosílaba? Solo no. Solo es bisílaba. Solo. Tiene dos sílabas. Solo que me han preguntado sobre solo, por eso he respondido. Fe con tilde, no, pues, ¿No? Así tenga muchísima fe, no lleva tilde, ¿No? No lleva tilde, ¿No? Aunque la fe es lo más bonito del mundo, pero no lleva tilde igualito, ¿Ya? No se van a tildar. Profesor, se llama tilde diacrítica, ¿No? Claro. Estas palabras que están acá, que están en verdecito, son las que llevan tilde diacrítica. O sea, llevan tilde, pero por un caso especial, ya por una regla especial. Las demás palabras monosílabas no llevan tilde. Ahora, este, Daniela me pregunta por qué Dios no lleva tilde, ¿Ya? A ver, miren, un ratito, por favor, atentos, un segundito, déjenme escribir, por favor, ya, un segundito, para poder explicarles esto. ¿Ya? ¿Por qué la palabra él lleva tilde? Porque es pronóstico. Para diferenciarlo. Para diferenciarlo de otra palabra que se escribe igual, pero va sin tilde, ¿No? ¿Y por qué la palabra tú lleva tilde? Para diferenciarlo de otra que se escribe igual y es una palabra atona y va sin tilde. ¿Por qué la palabra mía lleva tilde? Para diferenciarlo de otra igual, ¿Bien? Fíjate, date cuenta de que la tilde de los monosílabos corresponde para diferenciarlo de otra que también tiene la misma escritura, pero obviamente tiene una categoría gramatical diferente, una categoría gramatical distinta. Ya, en cambio, fíjate, eso no pasa con Dios, porque Dios solamente es un verbo. No hay otro Dios, solo es un verbo Dios. Lo mismo pasa con ti, que solamente es un pronombre. No hay otro tipo de ti. Es el único caso. Por eso es que estas palabras nunca han llevado tilde. Lo mismo pasa con la palabra fe. Solo es un sustantivo y jamás ha llevado tilde. O sea, no hay con quién contrastarlo. Acá no hay función distintiva, como sí existe función distintiva con estas palabras. Acá no. ¿Por qué no? Porque es la única forma que tienen y es la única manera que tienen. ¿Bien? Bueno, ya sabes que no llevan tilde, Luis. Así que es que lastimosamente es cierto, ¿no? Porque, fíjate, es cierto que nosotros nos dejamos guiar mucho por las imágenes. Cantidad de veces seguramente hemos visto la palabra feliz tildada o la palabra fe tildada. Hemos visto un montón de veces, ¿no? Y tildada un montón de veces. Y va a seguir tildándose esa palabra porque hay gente que cree, que deduce las reglas. Y las reglas no son para deducir. O las conoces o no las conoces, simplemente. ¿Bien? No, no, Panchi. Feliz no ha llevado tilde nunca. Nunca ha llevado tilde la palabra feliz. Nunca ha llevado tilde la palabra feliz, ¿no? En caso, Alison, que me preguntes, es diferente, ¿no? Ojalá ellos me amen. Y otra cosa es amén, ¿no? Ahí sí hay función distintiva. Amen como palabra grave y amen como palabra aguda. Lastimosamente, Milagros, tienes razón, ¿no? En muchos libros, la ortografía es lo menos, lo que menos les interesa, lo que menos les importa. Por lo tanto, lo normal es que tengan errores ortográficos, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? O sea, que hay errores ortográficos, ¿bien? No, ya les respondí sobre fe. No, fe jamás ha llevado tilde. Jamás ha llevado tilde la palabra fe. En tu corrector sale con tilde. Ya no, pero ya es otra cosa. No, lo de día también les respondí. Día lleva tilde por cuestiones de yato acentual, ¿no? Yato acentual. La palabra tilde no lleva tilde, ¿bien? Profe, ¿por qué fe es sustantivo? Perdóname. ¿Por qué fe es sustantivo? Ah, bueno, acá no estamos hablando de sustantivo. Es una pregunta un poquito más complicada, porque un poco ya se vincula con otro tema, ¿no? Fe es un sustantivo porque es algo concreto, es algo que tiene, perdón, es algo abstracto. Es algo que aparece en tu mente, en tu imaginación. Todo lo que tiene sentido real en tu, que tenga sentido concreto, que puedes ver, visualizar, lo que puedas percibir, es un sustantivo. ¿Bien? Me preguntan, ¿cuál quién? Sí, eso es una cuestión ya de tilde enfática, ¿ya? Pero a ver, vamos a avanzar un ratito, por favor. Si alguna duda, si alguna pregunta se me ha pasado, ahí lo resolvemos después. Pero traten de preguntarme sobre acentuación, por favor, ¿no? Porque si no, nos vamos a perder en otros temas y no vamos a avanzar. Y hemos pasado con mucho tiempo ahí. A ver, esas son las palabras monosílabas. Las palabras agudas llevan la fuerza de voz en la última sílaba. Por ejemplo, tienes pared, ladrón, cantor, feliz, color, avestruz. Fíjate la fuerza de voz ahí, ¿no? Pared, ladrón, cantor, feliz, color, avestruz. Bien, y la regla es muy sencilla, ¿no? Se tildan siempre que terminen en N, S, vocal. Siempre que acaben en N, en S o en vocal. Bien, para que lleven tildes, tiene que terminar en N, en S o en vocal. Por ejemplo, menú, maní, ají terminan en vocal. Razón, cordón terminan en N. Anís termina en S. Bien, anís termina en S. También, además, son palabras agudas. Ahora, pero presentan dos excepciones. La primera excepción es el yato acentual. Bien, yato acentual. Como ya hemos visto en la clase pasada, el yato acentual sí o sí se va a tildar. Sin importar las reglas de acentuación. Es el rebelde. La tilde va porque va. No interesa si es una palabra aguda, si es una palabra grave. Tiene que haber tilde, necesariamente. No, uno podría decir, pero Jesús, profesor, ataúd no debe llevar tilde porque termina en D. Igual que pared que termina en D. Pero es un yato acentual. El yato se impone a las reglas. Pero Jesús, profesor, feliz, termina en Z y no lleva tilde. ¿Por qué maíz que termina en Z y lleva tilde? Porque es un yato acentual. Recuerda, el yato acentual se impone a las reglas. No sigue las reglas el yato acentual. Como me dijeron la semana pasada, es el rebelde. Es el rebelde del grupo, ¿bien? Ahora, ese es el yato acentual. La otra excepción es el grupo consonántico. ¿Qué cosa es grupo consonántico? ¿A qué llamamos grupo consonántico? Un grupo consonántico es cuando una palabra termina en doble consonante. Y en el caso de las palabras agudas no se van a tildar. Ya repito, un grupo consonántico es una coda compuesta. Y en el caso de las palabras agudas no se va a tildar. Por ejemplo, fíjate, robots termina en grupo consonántico. Tic-tacs termina en grupo consonántico. Orleans termina en grupo consonántico y no se tildan. No se tildan precisamente porque acaban en grupo consonántico y vienen a ser palabras graves. Ya vienen a ser palabras graves. Y vienen a ser palabras graves. Entonces, ¿qué se tildaría? Porque sería una palabra aguda terminada en S. ¿Perdóname? ¿Puede terminar en tres consonantes? Puede acabar en tres consonantes, por supuesto. Por ejemplo, podríamos... Es extraño, pero no es imposible. Principalmente eso ocurre cuando no son palabras del castellano, sino proceden del inglés, por ejemplo, o de otro tipo de lenguas europeas. Minigolf, mira, termina en doble consonante y si lo pluralizo en minigolf, terminaría en tres consonantes. Igual no se va a tildar. ¿Bien? Pero de manera general puede acabar en doble consonante. Me hacen la pregunta, solo son... No, 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 no. En el yato acentual no solo son esas palabras. Estoy poniendo ejemplos. No puedo poner todas las palabras con yato acentual. No solamente he puesto dos ejemplos. Pero el yato acentual sí o sí se tilda. Sí o sí se tilda. ¿Bien? Son ejemplos nada más, ¿no? Pero tienes una enorme cantidad de palabras que tienen yato acentual, ¿no? ¿Bien? No, no te preocupes, no te preocupes. Está bien que preguntes. A ver, esas son las palabras agudas. En las palabras graves que se oponen a las agudas, la fuerza de voz está en la penúltima sílaba, ¿cierto? Por ejemplo, examen, ¿no? Acá, fuerza de voz. Cráter, fuerza de voz. Copsis, fuerza de voz. Plaxón, resumen. ¿Bien? Y decimos que estas palabras se tildan solo si no acaban en N, S o vocal. No son todo lo contrario de las agudas. Si no terminan en N, S o en vocal. Por ejemplo, lápiz. Fíjate, se tilda porque no acaba ni en N, ni en S, ni en vocal. Igual que césped, igual que frágil, igual que útil. Pero la palabra duerme no lleva tilde. ¿Por qué? Porque termina en vocal, ¿no? Y al terminar en vocal no se va a tilar. Pero, ojo, sigue siendo palabra grave. Eso no implica que deje de ser grave, ¿no? O sea, solo que no se tilda este tipo de palabras. ¿Bien? Y las excepciones son las mismas que las palabras agudas. El hiato acentual, caída, dúo, leía, sí o sí se va a tilar. Como les decía, el hiato acentual se tilda porque se tilda, punto, ¿no? No hay regla para el hiato acentual. Se impone a cualquier regla. Fíjense, caída, palabra grave que termina en vocal. Dúo, palabra grave que termina en vocal. Leía, palabra grave que termina en vocal. Pero la tilde va sí o sí. ¿Ya? La tilde va sí o sí. ¿Bien? A ver, este... Y la otra excepción es la misma que la palabra aguda. El grupo consonántico. ¿Ya? Recuerden, en las palabras agudas, cuando terminaba en el grupo consonántico, no se tildaba. En el caso de las palabras graves, cuando acaban en el grupo consonántico, sí se tilda. Por ejemplo, bíceps, ¿no? Fíjate, termina en grupo consonántico. Forceps, grupo consonántico. Western, grupo consonántico. Comics, grupo consonántico. ¿Bien? Si terminan en grupo consonántico, sí se van a tildar las palabras graves. Las agudas, no. Las agudas no se tildan. No, no son palabras en inglés. Que provengan del inglés es otra cosa. Son palabras castellanizadas, ¿no? Si no, bíceps no es una palabra que sea del inglés. Pues está castellanizado, igual que cómics. Son palabras castellanizadas, ¿bien? Son palabras en castellano están estas palabras. Claro, muchas palabras provienen del inglés, ¿no? Pero se castellanizan. Por ejemplo, fútbol ya no es una palabra del inglés. Es una palabra castellana, ¿no? Que provenga del inglés es otra cosa, ¿no? Pero ya están castellanizadas las palabras. Ahora, en el caso de las palabras esdrújulas, no hay problema. Ya, en las palabras esdrújulas, siempre se tildan. Llevan la fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y siempre, siempre, siempre se van a tildar. Siempre se van a tildar. Siempre. Plátano. Cláusula. Lóbrego. Pérfida. No hay excepción. La tilde va siempre. Ya se tildan siempre, siempre, siempre y sin excepción. Ya no hay excepción. No hay excepción. Tengan cuidado con algunas palabras como régimen. Miren, la palabra régimen es una palabra esdrújula, ¿cierto? Régimen. Pero cuando se pluraliza, la tilde cambia de posición. El plural de régimen no será régimenes, sino se cambia a regímenes. Y se, y sigue manteniéndose como esdrújula, ¿ya? Regímenes. Y esto tiene una explicación, por si acaso. Luego les voy a indicar cuál es esa explicación. ¿Eso pasa en todas las esdrújulas? ¿Perdóname? ¿Eso pasa en todas las esdrújulas? No, no, no. Con algunas palabras nada más. Me preguntan, ¿cómo reconocemos que una palabra está castellanizada? Ya no hay forma. Porque hay miles y miles de palabras castellanizadas, ¿no? No podría haber una regla, una secuencia. O sea, si fueran cinco, diez, veinte, quizás, ¿no? Pero son miles las palabras castellanizadas. Si una palabra cabe en X, dependiendo del acento habrá. Por ejemplo, una palabra terminada en X, tienes la palabra, este, tórax. Y tórax acaba en X. Pero le aplicas la regla, pues, de las agudas o de las graves. Tórax. Palabra aguda, no es. Es palabra grave que termina en X. Se tilda, pues, ¿no? Porque lo importante de las agudas y las graves, ¿qué es? Que una termine en N, S y vocal. Y la otra que no acabe en N, S y vocal, pues, ¿no? Entonces, aquí simplemente es por oposición, nada más. ¿Bien? Solo por oposición. Tórax lleva porque es grave que no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Ahora, las palabras sobresdrújulas, que son casos súper especiales. Una palabra sobresdrújula, dice, lleva la fuerza de voz en antes, ante la última sílaba. Y se tilda siempre. Tráigamelo, perdónacelo, cómpramela. Se tildan siempre y sin excepción. Pero, las palabras sobresdrújulas tienen algo especial. Y a las palabras sobresdrújulas necesariamente son verbos. Fíjate, traiga, verbo. Perdona, verbo. Compra, verbo. Obligatoriamente, las palabras sobresdrújulas son verbos. Acompañando a estas palabras, a los llamados pronombres átonos. Melo, celo, mela. Pon cualquier palabra sobresdrújula y te vas a dar cuenta de que siempre, siempre termina, termina en metesenos, os, la, los, lo, las, le, les. Obligatoriamente, ¿ya? Toda palabra sobresdrújula se forma mediante un verbo, más por lo menos dos pronombres átonos. Y estos son los pronombres átonos. ¿Ya? Métesenos, os, la, los, lo, las, le, les. Y estos son los pronombres átonos. Métesenos, os, la, los, lo, las, le, les. Ya siempre, fíjate. Repite, me, lo. Recuerda, me, la. Estas son palabras sobresdrújulas. Obligatoriamente, ¿ah? Por esa razón, hace rato yo les hablaba de la palabra régimen. Miren, recuerden. Habíamos dicho que régimen es una palabra esdrújula, ¿cierto? Si tienes una palabra esdrújula y cuando se pluraliza, tendrías simplemente que agregarse la es. Y diríamos régimenes. Pero, ¿qué pasaría con esta palabra? Esta palabra sería sobresdrújula. Y eso no puede ocurrir, ¿cierto? No puede ocurrir que un sustantivo sea una palabra sobresdrújula. Bien. Por esa razón, para no atentar contra las normas del castellano, esta palabra de régimen, cuando llega a pluralizarse, se cambia el acento y sigue siendo esdrújula. ¿Por qué razón? Porque, repito, un sustantivo no puede ser una palabra sobresdrújula. Solo son sobresdrújulas los verbos. Por ejemplo, acá me ponen una palabra larga, ¿no? No, esternocleidomastoideo. Pero, fíjense, es una palabra, es un verbo esternocleidomastoideo. ¿Qué cosa es esternocleidomastoideo? ¿Qué tipo de palabra? Es un sustantivo, ¿cierto? En todas las palabras, la regla es la misma. Ya, en esternocleidomastoideo, la fuerza de voz está en la E. Esternocleidomastoideo, ahí está la fuerza de voz. Es una palabra grave que termina en vocal, por eso que esternocleidomastoideo no lleva tilde. La palabra, no entiendo tu pregunta, régimen, no era régimen. Régimen, régimen, les dije, régimen es una palabra estrojula, régimen. Así, eso es, régimen. Y ahí, si no entiendo la pregunta que me haces. Dice, María, muy buena pregunta, pero eso vamos a dejarlo para la siguiente diapositiva. Ya tiene otra clasificación, muy bien. Tiene otra clasificación, lo que me acabas de preguntar. Profesor, el acento pasaba en la I, ¿no? En régimen, cuando se pluraliza, cuando lo pluralizas, el acento se borra en la E y se pasa a la I para que se siga manteniendo esdrújula. ¿Ya? Claro, sí, Katherine, sí. Los sustantivos no pueden ser palabras sobre esdrújulas. Solo pueden ser sobre esdrújulas los verbos. Solo son sobre esdrújulas los verbos. A ver. Y justamente lo que me acaban de preguntar. ¿Qué pasa con este tipo de palabras? Con las palabras terminadas en mente. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿no? Las palabras terminadas en mente reciben estos nombres, ¿no? Se les puede llamar palabras diatónicas o ditónicas. Diatónicas o ditónicas. Ya, día significa dos, ¿no? Y tono es acento. Este tipo de palabras presentan, muy bien, hay dos sílabas tónicas, ¿no? Presentan dos acentos, ¿no? Johanna, muy bien, dos acentos. Y son las que terminan en mente. Muy bien, Juan. Juan David. No son las que acaban en mente. ¿Bien? Entonces aquí, estas plazas de palabras son súper especiales porque son las únicas palabras que presentan dos acentos en nuestra lengua, ¿ya? No podrías decirme que es una palabra aguda, que es una palabra grave, porque tiene dos acentos. Solo que para saber dónde recae el acento, lo que hacemos es fijarnos en la base o la tilde. Ágil se tilda porque es una palabra grave terminada en L. Le agrego mente, ¿ya? Conserva su acento en A y en M. Ahí hay dos acentos. En reciente tienes recién y men, ¿ya? Solo que recientemente no se tilda porque reciente, que es la base, no lleva tilde, ¿no? Es una palabra grave que termina en vocal. Últice tilde así, porque es una palabra aguda terminada en L, perdón, grave terminada en L. Le agregas mente, conserva su acento. Útilmente, ¿bien? Pues aquí, las palabras terminadas en mente conservan su acento, ¿ya? Y no puedes decir que son agudas, graves, esdrújulas, ni sobreesdrújulas, ¿ya? Porque tienen dos acentos, dos acentos, dos acentos. Son casos especiales. No se olviden de que en la clase pasada les hablé de que en algunos libros, en algunos lugares, aparecen esto, ¿no? Las llamadas palabras tritónicas. Pero en nuestra lengua no existen palabras tritónicas. O sea, que tengan tres acentos. Y a esta información es falsa. Este tipo de palabras, como ejército, 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 hábito, 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 mérico, médico y médico, etc. Son palabras parónimas, ¿ya? Parónimas acentuales. Y a tal como aparece en la RAE, ¿no? Como dice acá, en la RAE dice lo siguiente, ¿no? Tritónico se usa en ciertas páginas de internet, referido a tríos de palabras que constan de la misma letra y se ofrece por la posición de su sílaba tónica. Ánimo, ánimo y ánimo. Pero esta denominación no es apropiada, ¿no? La Fundeu de la RAE dice, no nos parece una denominación adecuada, pues no se trata de una palabra con tres acentos, sino de tres palabras diferentes. Y entonces el nombre que aparece, ahí es de palabras por parónimos acentuales. Es decir, tienen la pronunciación parecida y esa pronunciación es por el acento. Claro, esas no existen. Ya no existen las palabras tritónicas, ¿ya? No aparecen las palabras tritónicas. Hay que tener cuidado con estas palabras. Lastimosamente, muchas palabras las aprendemos mal o como son palabras poco usadas, no sabemos dónde recae el acento. Bien, por ejemplo, esta palabra se pronuncia estadio. No existe la palabra estadio, como muchos profesores de psicología, de historia quizás puedan pronunciar, ¿ya? No existe la palabra estadio. Siempre, siempre es estadio. Siempre. Estadio es el lugar donde se practica deporte, pero también estadio viene a ser sinónimo de etapa, época, momento, era. Hablamos de los estadios de comportamiento, los estadios de la enfermedad. Es monocromo, por si acaso. No es monocromo, es monocromo. Ya, monocromo es una palabra grave. Ya, si tu profe de historia dice cuadros guacos monocromos, no, no es monocromo, es monocromo. Ya, es monocromo. No monocromo, como aparece en algunos lados, ¿bien? Es monocromo. Lo mismo ocurre con apoplejía. Ya, no hay, no existe apoplejía, como muchos dirán, ya, es apoplejía, apoplejía, siempre, siempre apoplejía. Vivieron engañados por el acento. ¿Bien? La costumbre es hecho. Es barroco, no existe la palabra barroco. Barroco, nada que en literatura es barroco, no es, siempre es barroco. Siempre, siempre, siempre es barroco. Siempre es barroco, ¿ya? Así como siempre es avaro, el avaro de Moliere, ¿ya? No es el avaro de Moliere, es el avaro. Es el avaro, ¿bien? Luego es interi. Interi es entretiempo, ¿ya? Entretiempo. O sea, por ejemplo, en un partido de fútbol, los quince minutos, entre un tiempo y el otro, ese es el interi, ¿ya? En el interi. En el intermedio, mejor dicho, ya en el intermedio, mejor dicho. ¿Bien? Eso es. Y escribiendo, ¿no? ¿Bien? Porque esto se representa mediante la escritura también. Es besanía. No besanía, ya, es besanía. Siempre, siempre es besanía. Siempre es besanía. Así como siempre es insanía. Besanía e insanía tienen significados parecidos, ¿no? Vinculados con lo mental, ¿no? Besanía, insanía. Ya mucha gente dice besanía, insanía. Es parsimonia también. No existe la palabra parsimonía, ya. Es parsimonia. Parsimonia. Es así, parsimonia. Bien. No confundan sutil con fútil. Sutil es algo leve, ¿no? Es algo leve. En cambio, fútil es algo pasajero. Algo que desaparece rápidamente. Páramo. Bueno, Páramo es más conocido por Pedro Páramo, ¿no? La excelente novela de Juan Rulfo. Carácter. Siempre es carácter. No existe la palabra carácter. A veces hablan del carácter, ¿no? Como una tecla, como un número, pero no hay carácter. Siempre, siempre es carácter. Siempre. Carácter es nuestro comportamiento, ¿no? Tener un buen o mal carácter. ¿Ya? Pero otra cosa es carácteres. ¿Ya? Otra cosa es carácteres. ¿Bien? Otra cosa es carácteres. Eso sí. Carácter en singular, pero carácteres en plural. ¿No? Carácteres en plural. ¿Ya? Carácteres en plural. ¿Bien? No confundan régimen con regímenes. ¿Ya? Acá en plural. Singular plural. Lo mismo pasa con espécimen a especímenes. Espécimen en singular, espécimen es en plural. ¿Ya? En plural. ¿Bien? Volei es una palabra grave que termina en Y. Por eso es que se tilda. Recuerden algo. En la clase pasada, yo les había dicho que la Y al final de las sílabas, de las palabras, cuenta como una vocal. Pero para efectos de tildación, la Y vale como una consonante. Por esa razón es que la palabra voley va a llevar tilde. Igual que cydney. Con tilde también porque sería una palabra grave que termina en consonante. ¿Ya? Que termina en consonante. Esto se pronuncia álbum. ¿Ya? Termina en M. Álbum. Y esto es tedeum. ¿Qué cosa es tedeum? Tedeum. Tedeum es una palabra aguda primero. Es una palabra aguda. Y es un tipo de misa que se oficia el 28 o el 29 de julio. ¿Ya? El 28 o el 29 de julio. ¿Bien? Eso es. Solo jamás lleva tilde. Recuerden, habíamos dicho que solo nunca, nunca se tilda en ninguna modalidad, bajo ningún criterio. Zafiro. Y acá también muchos profesores de geografía se confunden y dicen albúfera. ¿Ya? Cuando la pronunciación es albúfera. 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 ¿Ya? Es una palabra grave que termina en vocal. No aparece la palabra albúfera, sino es albúfera. Letanía. Letanía. Letanía es un tipo de oración. Ya Charles Baudelaire, lo van a ver en literatura, tiene un poema llamado Letanías a Satanás. ¿No? O sea, oraciones a Satanás. Bien así. A ver, me hacen la siguiente consulta, voy a responder. Me dicen, guaylas es triptongo, ¿es cierto? Sí, guaylas es triptongo, por supuesto. Guaylas es triptongo, Carlos. Por supuesto. Bueno, es que la palabra Disney, además, Abraham, es un extranjerismo. Bien, si se castellanizara, tendría que llevar tilde. Pero es, además, es una marca. No es una marca, es una empresa, ¿no? Por lo tanto, ahí se aplica otro tipo de regla, ¿ya? Se escribe tal y como se escribe su idioma original. Bien, por eso es que no tildamos la palabra Disney. Eso no lo determina nadie, eso. Entre ábaro y ábaro. Así es. La palabra es ábaro. Es que hay gente que pronuncia ábaro, pero es gente que está pronunciando mal la palabra. ¿Ya? Es como si dijeras, no sé, por ejemplo, pizarra, en vez de pizarra. Simplemente es una mala pronunciación, nada más. Solo que, como son palabras, a veces de uso técnico, hay mucha gente que las pronuncia mal. O influye también el inglés, ¿no? Como hay una pronunciación determinada en inglés, uno cree que también así se va a pronunciar en nuestra lengua, ¿ya? Pero que no es ahí. Me preguntan por qué guaylas es triptongo. Guaylas es triptongo, ¿no? Guaylas y mira, cerrada, abierta y cerrada, ¿no? Guaylas. Eso es un triptongo. Cerrada, abierta y cerrada. ¿Bien? Es el tema de la clase pasada. En la clase pasada hemos visto lo que es triptongo, yatos, diptongos y guaylas. Es un triptongo. ¿No? Cerrada, abierta y cerrada. Bien, así. Profe, la definición de yato acentual, ¿cuál era? A ver, tú deberías darme la definición de yato acentual, porque es un tema que hemos visto en la clase pasada. ¿O no lo hemos visto? No, chicos, tienen que apoyarme ustedes, ¿no? Porque esta clase, la de hoy, estamos aprendiendo. Pero las clases pasadas, se supone que ustedes tienen que repasar eso, ¿ah? Se supone que ustedes tienen que repasar, ¿no? Lo que es un yato acentual. ¿Bien? No es tú, el proceso. ¿Cuál era la definición? Ah, pero tampoco viste el video, entonces. ¿Y las diapositivas? No. El yato acentual es una vocal cerrada más una vocal abierta y la cerrada con fuerza de voz contilde. Sí, Michael, a las palabras graves también se las conoce como palabras llanas. Como palabras llanas, ¿bien? Palabras graves o palabras llanas. Palabras graves o palabras llanas, ¿bien? Ahí. Ah, ya, recién acabas de llegar. Bueno, es otra cosa, es otra cosa. Profe, ¿pero importa el orden si es cerrada y abierta? No, 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 no importa el orden. En el único, no, no importa el orden, por supuesto. En el único que importa el orden es en el triptón. Solo en el triptón no importa el orden. En el yato acentual no importa el orden. Y en el yato acentual no importa el orden, ¿ya? No importa el orden. Ya, profesor, gracias. No importa el orden. Lo importante, como me dicen acá, es que rompe las reglas el yato acentual, ¿ya? Rompe las reglas. Sí, acá hay más palabritas. Vamos a continuar con este punto. A ver, este... Miren, foniatra, la fuerza de voz está en la A, geriatra en la A, pediatra en la A, se pronuncia dominico, por si acaso, ¿ya? No dominico, sino dominico. Cáucaso, ¿ya? Como es brújula. Influido no lleva tilde porque es una palabra grave que termina en vocal. No sé por qué mucha gente se confunde y tilde esta palabra, influido. Y hay mucha gente que tilde esta palabra, pero recuerdan, palabra grave que acaba en vocal. Palabra huida también, palabra grave que termina en vocal. No confundan líbido con líbido. Líbido con B chiquitita significa pálido o moratado, ¿no? Por ejemplo, ves algo que no quieres ver, quedas líbido del susto, ¿no? Líbido, pálido, amoratado. Y líbido con B grande es placer carnal, no deseo sexual. Eso es líbido. Pero date cuenta en la pronunciación. Una cosa es líbido y otra cosa es líbido, ¿ya? Otra cosa es líbido. Es táctil, palabra grave que termina en L. Habitat, palabra es brújula. Habitat como el medio ambiente, ¿no? Y este habitat es de habitar, del verbo habitar, ¿ya? Habitat entre nosotros. ¿Bien? Huida, se pronuncia así, huida. Es una palabra grave que termina en vocal. Como es palabra grave que termina en vocal, no lleva tilde, ¿no? Palabra grave que termina en vocal, no lleva tilde. ¿Cómo van a tildar huida, muchachos? Palabra grave que termina en vocal, no lleva tilde, ¿ya? Palabra grave que termina en vocal, no lleva tilde, ¿no? No como me van a separar, fíjense, no me están estudiando, ¿ah? No me están estudiando, chicos. ¿Qué les he dicho la semana pasada? Que la U con la I jamás se separan. La U con la I son inseparables. Nunca vayan a separar la U con la I. Siempre son diptongos. Siempre son diptongos. Por instinto. Ya, pero ya sabes, ya. ¿No? La U con la I, al menos la U con la I no se separan. Ya no se separan nunca, nunca, nunca. Y si está al revés, I, U. Nunca se separan. La U con la I nunca se separan y el orden no interesa, no importa. Dos vocales cerradas diferentes jamás se separan, jamás, nunca. Pero nunca las vayas se separan, ya, nunca se separan. Al menos estos sí permanecen juntitos. Bien. A ver, me pregunta, nunca se separan, jamás. A pesar que lleven tilde, por supuesto. A pesar de que alguna lleve tilde, no se va a separar. Es como tú y ella. No, ya se separaron eso, ya están separados. Pero miren, que la regla es sencilla. Pero dense cuenta, ¿por qué fallamos? Porque tenemos criterios equivocados. Creemos algo, ¿no? Que nos han enseñado mal y hemos mantenido esa regla. Pero fíjense lo sencillo que es. La U con la I nunca se separan. O sea, no es algo que sea complicado, difícil de aprender, ¿no? Que tengas que sacar una regla y ver para hacer una fórmula. Nunca se separan, ¿no? Jamás se separan, ¿ya? Nunca se separan. Lo leas como lo leas. Nunca se separan. Nunca se separan. En triptono nomás importa el orden, ¿no? Solo con el triptongo, por supuesto. Solo con el triptongo importa el orden. Con los demás, no. Claro, Enzo. Pero eso ya es otra cosa. Yo estoy hablando de la U con la I. Cuando tú me pones una I con otra I, eso es distinto. Una I con otra I se separa. Y una U con otra U se separa. ¿Ya? Pero I con I, U con U. ¿Bien? En Tiahuanaco, Tiahuanaco. Ahí tienes dos diptongos. Tiahuanaco. ¿Bien? A ver, continuemos. Por ejemplo, aquí, mucha gente pronuncia mal y dice Heráclidas. No es Heráclidas, por si acaso. Ya es una obra de Eurípides. Se pronuncian las Heráclidas. Heráclidas. Es una palabra grave que termina en vocal. ¿Ya? Grave que termina en ese, perdón. Ya grave que termina en ese. No va a llevar tilde. No se va a tildar este tipo de palabras. ¿Bien? No se va a tildar. No lleva tilde. Lo mismo pasa con otro nombre. Seguramente por literatura ustedes conocerán a, bueno, saben quién es Zeus y todo. Pero el que servía la ambrosía, el néctar, era Ganimérez. Ganimérez. ¿Ya? En algunos libros, y de forma incorrecta, aparece Ganimérez. Pero no es Ganimérez. Es Ganimérez. Es una palabra grave que termina en ese. Por eso es que no se tilda. Es Ganimérez. Ganimérez. Esa es la pronunciación. No, no. Zeus no lleva tilde. ¿Cómo va a llevar tilde Zeus? Si es una palabra monosílaba. ¿Ya? Zeus es una palabra monosílaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bien así. Heráclito está bien, José tal como... Eso sí va con tilde, José. No, no. Simplemente lo que tienen que hacer es darse cuenta de que muchas de las palabras las hemos estado pronunciando mal. Y las hemos pronunciado mal porque nos han enseñado mal o porque no hemos repasado. No hemos estudiado esa parte. ¿Ya? Y eso que es acentuación, ojo, es un tema supuestamente sencillo. ¿Bien? Lastimosamente, y no tiene que ver con el colegio, nada de colegio conero. Yo soy del cono, así que por favor. No tiene nada que ver con el colegio, ¿ya? Tiene que ver más bien con un buen o mal profesor. Simplemente, ¿no? Puede haber un buen o mal profesor en cualquier cono, en cualquier zona. Y también es lectura, por supuesto. La lectura ayuda mucho. Y, por supuesto, también tiene que ver con que no se actualizan muchas veces. Si no se actualizan, ya fue. Y dense cuenta que las nuevas reglas han salido en el 2010. Y en el 2010 han cambiado todo, ¿no? Los profesores hemos tenido que actualizarnos. Así que, caballero. ¿Bien? A ver, este, ¿habrá alguna consulta más, señoritas, caballeros, para continuar, para pasar a los ejercicios? Profe, en el otro PPT, ¿por qué era diatónica? Diatónica, porque tiene dos acentos. Presenta dos acentos. Están todas las terminadas en mente. Ya, gracias. Sí, caballero. Si cada cinco años, diez años se actualiza, entonces hay que seguir repasando. No, Juan David. Gracias por hacerme esa pregunta. Me había olvidado de eso. Cuando las palabras están en mayúsculas, conservan su acento. Por ejemplo, ¿no? Tú quieres decirme este, América, ¿no? América. Vas a decirlo con mayúscula, América, y vas a tener que tildarlo sí o sí. No porque América lleva tilde, ¿no? O sea, no existe la regla de palabras que si van en mayúscula o minúscula, se tila uno, se tila. No. Ya, la mayúscula se tila sí o sí. Este es un cuadro resumen que les va a ayudar ahí a recordar las reglas. ¿Ya? ¿Ya? Justamente ese es un criterio, como dicen, con tal que se entienda, ahí estamos mal. Porque se entiende mucho, pero las reglas fotográficas dan la claridad a los textos. Ahí tienen. Pero vamos a aclarar algunas cositas, algunas notas. La Y, ya les había hablado de la Y, ¿no? Para efectos de tildación se considera como una consonante, la Y. Entonces, a las consonantes, perdón, a estas palabras se les aplica a las reglas generales de acentuación. Con boy no se tildaría porque es una palabra aguda terminada en Y, igual que maguey, igual que virrey. Pero sydney sí, grave, bole y grave y yoquey grave, ¿no? Son palabras graves, por lo tanto, hay que aplicarle las reglas de las palabras graves. ¿Ya? Las palabras monosílabas no son consideradas como agudas. Y además no llevan tilde, ¿no? Salvo algunos casos especiales de los que hemos visto antes, ¿no? Bien. Hay palabras que tienen una tilde optativa. ¿Qué es tilde optativa? Recuerden, la tilde, el acento tiene una función distintiva, pero a veces por una cuestión de dialecto, en algunas regiones pronuncian de una forma y en otras regiones van a pronunciar de esta otra manera. Hay diferencia en pronunciación, por ejemplo, entre España y América, ¿ya? Entre España y América. Me preguntan por renieg. Renieg es un acrónimo, ¿no? Renieg es un acrónimo y los acrónimos tienen otro tipo de regla. Renieg, además, si le aplicáramos la regla del castellano, sería una palabra aguda terminada en C, ¿no? Y por lo tanto, no se tildaría. Si las siglas, los acrónimos son tipos de siglas, New York, o sea, estás en lo correcto. Estás en lo cierto, ahí. Solo que su nombre más específico es acrónimo, ¿ya? Pero no está mal que diga sigla. Está bien. Miren, en algunas regiones dicen Amazonía. Nosotros los peruanos decimos Amazonía. Pero en casi todas las demás regiones dicen Amazonía. ¿Ya? Algunos dirán Búmeran y otros dirán Búmeran. Algunos dicen Dínamo y otros dirán Dinamo. Algunos dicen Frijol y otros dirán Frijol. Algunos dicen Cóctel y otros dirán Cóctel. ¿Bien? Daikiri o Daikiri. Chofer o chofer. ¿Bien? Ahora, justamente, solo quiero presentarles esto nada más, ¿ya? Pero no es tan importante a pesar de que lo parezca. ¿Por qué razón? Porque en el examen de San Marcos no van a preguntarte por algún tipo de palabra que sea una acentuación ajena a nosotros, ¿no? Porque si se basan en un dialecto, ¿en qué dialecto tiene que ser? En el dialecto peruano más, ¿no? No en un dialecto mexicano y no en un dialecto español, ¿no? Porque en España dicen chofer. Pero nosotros decimos chofer. ¿Bien? A ver, ¿alguien estaba levantando la mano? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ah, ya, se pasó, se pasó. Pero las mayúsculas sí se tildaban, ¿no? Las mayúsculas, claro. Las mayúsculas se tildan si corresponde a las reglas de acentuación. Y así corresponden a las reglas de acentuación, ¿bien? Si corresponden a sus reglas de acentuación. No, no, no. Claro, claro. Si no se tildan en minúsculas, no se tildan en mayúsculas, por supuesto. Pero en Perú nadie dice chofera. En Perú decimos chofer. Es extraño que alguien acá diga este chofer. ¿Bien? A ver, sigamos avanzando. ¿Entonces depende del país en cual te encuentras? Por supuesto. No, no. Depende del país en el cual te encuentras, no. Sino depende del país con el que has empezado a hablar, ¿no? ¿Perdón? ¿Qué? Me confundí. Claro, es que tú eres peruana. Por lo tanto, si te vas a México, tendrías que pronunciar tal como pronuncias en tu país de origen. No, si te vas a España, tendrías que pronunciar tal como pronuncias en tu país de origen, ¿no? Que es Perú. Ah, ok. Entonces, no adaptarme a como lo dicen en otro país, sino a como yo lo digo. No, no, no. Claro, no. No, no. Por supuesto. O sea, está... Claro que ya cuando uno convive tanto tiempo en otra región, ya adquiere los modos de esa otra región, ¿no? Bien, pero digamos, esto es dialecto, muchachos. Y recuerden ustedes que hemos hablado ya del dialecto, y recuerden que el dialecto es válido en cualquier tipo de región. Ya es aceptado. El dialecto simplemente es una variación de nuestra lengua. Es una variación regional de nuestra lengua, ¿ya? Bien, así. Es una variación regional de nuestra lengua. Y acá, para terminar esta parte, fíjense, acá, este cuadrito nos va a ayudar. Cuando una palabra termina en plejia o plejía, tiene esas dos posibilidades. Puede decir en mi plejia o en mi plejía, para plejia o para plejía. Las dos formas son correctas. Y a salvo la palabra apoplejía, que solo se pronuncia así, apoplejía. Cuando una palabra termina en cromo, también tiene esas dos posibilidades. Puede ser policromo o policromo. Bicromo o bicromo, ¿ya? Salvo monocromo. Es una palabra grave. La terminación ósfera también puede ser hidrosfera o hidrosfera. Litósfera o litrosfera. Ionósfera o ionósfera. Estratosfera o estratosfera. Salvo la palabra atmósfera, ¿no? Que solo se pronuncia como estrúcula. La terminación mancia también tiene las dos posibilidades. Puede ser quiromancia, quiromancia, cartomancia o cartomancia. Migromancia o nigromancia. Pero se prefiere la terminación sin tilde, ¿no? Tiromancia, cartomancia. Que es como pronunciamos nosotros. También para la terminación escopia, con tilde o sin tilde. Puede ser atroscopia o atroscopía. Microscopia o micropospía. Sin excepción, porque básicamente son palabras técnicas, ¿no? La terminación iaco también, con tilde o sin tilde. Cardiaco, zodiaco, policiaco, demoniaco, etc. La única excepción es la palabra ajiaco, que no lleva tilde, ¿no? Que es un tipo de guiso. La terminación olo u ola también. Puede ser alveolo, con tilde o sin tilde. Pronquiolo, con tilde o sin tilde. Pesiólo, con tilde o sin tilde. Salvo la palabra aureola, ¿no? Que no va a llevar tilde. Perdón, ¿alguien quiere hablar? ¿Qué es ese cuadro? No entendí. Este cuadro es de tilde optativa. Date cuenta de que hay dos formas de tildar, ¿no? Hemiplegia o hemiplegía. Paraplegia o paraplegía, ¿no? Con sus excepciones. ¿Lo mismo significan lo mismo? Claro, significan lo mismo. ¿Y la excepción que solamente sí se escribe cuando está escrito así? Claro, que es una excepción. La excepción es una excepción. Pues que solamente se pronuncia de esa forma. A ver, me hace la siguiente consulta. Dice, cuando es una palabra con un número como 22, 26. Claro, ¿por qué razón, Carla? Porque le aplicas las reglas de las palabras normales. 22 latinlamos porque es una palabra aguda, termina en S, igual que 26. Palabra aguda, termina en S. Ambas terminaciones sirven, por supuesto. Las dos terminaciones son correctas, ¿ya? Cuando un verbo termina en cuar, también puede ser licua o licua, evacua o evacua. Sin excepción, solo que su uso sin tilde es más frecuente. No con tilde, pero licua, evacua, adecua. Ambas formas son correctas, ¿ya? Ambas formas son válidas. Bien, ahí tienen estos casos. Bien, y antes de hablar de la tildedia crítica, vamos a irnos al material, chicos. Vamos, ya, a ver, aquí. Para ir resolviendo. Ya, de cinco en cinco, por favor. Ya tenemos tiempito. Vamos a resolver las cinco primeras, por favor. Bien. Sí, ¿cuál es tu consulta? No te escucha nada. Profesor. Hola, ¿me escuchas? Hola, sí, ahora sí. Si me da un texto y encuentro una palabra optativa, ¿lo cuento como tilde? Dependiendo de qué tipo de palabra sea, ¿ya? Y dependiendo del contexto, ¿no? Por ejemplo, si tienes chofer, no la tildas, pues, ¿no? Porque tú no pronuncias chofer, pronuncias chofer. Pero si tienes, por ejemplo, la palabra, este, cardíaco, si le pones tilde, no hay problema. Y si no le pones, no, pues, ¿no? O sea, con ese tipo de palabras les decía, no hay que preocuparnos, porque lo bueno de los exámenes de San Marcos, en general los exámenes no, este, nos preguntan por palabras más usuales, ¿no? Para palabras más comunes, ¿bien? O sea, que no. Entonces, ¿no lo contaría? Claro, no lo tildarías, dependiendo de la palabra que sea, ¿bien? Si me dicen cuántas tildes hay, y hay optotida, ¿qué hago? No la tildes, pues, no, dependiendo de la palabra, pero le estoy diciendo que eso no les va a venir. No se compliquen, muchachos, hay que hacerla la sencilla, la fácil, ¿no? La fácil nada más, ¿bien? A ver, avanzamos de la una a las cinco, por favor, ya las cinco primeritas, las cinco primeras, por favor. Gracias. 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 Vamos a cotejar, a ver qué tal nos ha ido. Ya, muy bien. Mire, en la uno me dicen la A, la B, la C incluso, la B. Vamos a ver cuál es, ¿ya? Vamos a revisar esos puntos ahora. A ver, discúlpame, voy a tener que regresar aquí. en la 1 nos piden en cual de las todas todas se hayan correctamente tildadas, ¿no? Víctima está bien pérdida también, pero examen mal, ¿no? Grave que terminen en hincapié está bien samurái también y 26 también, esa vendría a ser nuestra palabra nuestra respuesta en la C no, porque recuerda inútil, porque grave termina en vocal ¿no? Sí, ¿te escucho? A 26 portera ¿Perdóname? 26 portera 26 es una palabra aguda termina en S, sí, siguiente Profesor no sé si me escucha Sí, 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 te escucho Profesor, tenía una pregunta de pérdida, por ejemplo cambiaría también la tilde cuando yo digo, ella está perdida en tal lugar, ella no llevaría tilde Claro, ¿no? Pérdida sí, porque esa es drújula perdida, ¿no? Porque sería una palabra grave, ¿no? Es de acuerdo también a la situación Entonces Por supuesto, hay palabras que sí o sí se tildan o no se tildan, ¿cierto? Examen jamás se va a tildar Este, víctima es siempre se va a tildar pero pérdida de acuerdo al contexto puede ser pérdida o pérdida pero así tal como está como no tenemos contexto la palabra no está mal tildada no está bien porque no hay contexto Y si en el caso no hubiese estado con tilde también hubiese sido válido Por supuesto Si no hubiera llevado tilde también sería correcto porque no tenemos contexto En cambio cuando ya tenemos contexto ahí sí podemos discriminar cualquiera cual de las dos será, ¿no? Chicos no me asusten Este no por ti si no me están preguntando que me han mandado como 500 mensajes creo Lo de 6 es monosílaba, ¿no? Ya no sé cómo responderles A ver Claro examen no lleva tilde porque es una palabra grave que termina en N por supuesto examen grave que termina en N Inútilmente no lleva tilde porque es grave que termina en vocal Portugués está bien tildada y suéter también Tragaluz está mal porque termina en Z Perturbador está recontra mal y Maguey está recontra mal La única que tenía toda correcta era la B de buenos muchachos ¿Bien? Profe, 6 es monosílaba, ¿no? 6 es monosílaba Acá nos piden lo correcto conceptualmente Las palabras escritas con mayúsculas nunca llevan tilde No, sí pueden llevar tilde las palabras en mayúscula La sílaba tónica a veces debe llevar acento ortográfico La sílaba tónica a veces puede llevar acento ortográfico Sí No siempre A veces Los extranjerismos castelizados no deben llevar tilde No, sí puede llevar tilde Fútbol lleva tilde ¿Bien? ¿Siempre se tildan los sabios que termina en mente? No, no siempre Acá la respuesta Esta es la B de buenos muchachos La 2 también la ve La 2 también la ve Muy bien La 2 la ve Ahora, fíjense En la 3 nos dicen Presenta uso correcto de la tilde Árabe está bien Pero israelí No Peruan no está mal No lleva tilde Alemán Si está bien Éxito también La respuesta es casita La enciclopedia Teórico La fuerza de voz está en la O Teórico ¿Bien? Ahí quizás nos engañe a veces por eso Teórico ¿Bien? Tengan cuidado con eso La fuerza de voz está en la O Teórico Teórico 3 casita Muy bien Muy bien Reconozcan la serie de palabras que solo presentan acento libre ¿Ya? Solo presentan acento libre ¿Ya? ¿Qué es acento libre? El acento libre es lo que les he explicado hace ratito El acento libre es que tiene más de una forma de pronunciación Como médico 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 ¿Ya? A ver Libro Libro Puede ser Domino Dominó Puede ser Máquina Maquina Puede ser Compro Compro Podría ser ¿Bien? Círculo Círculo Sí Cálculo Calculo Sí Tránsito Transito Sí Amazonia Amazonía Sí Puede ser Amazonía Pero no es acento libre ¿Por qué razón? Fíjense En el acento libre Cambia el acento Y el significado también cambia En cambio En Amazonia Y Amazonía El significado no cambia Es el mismo significado Es optativa Por supuesto Muy bien Es optativa Es optativa Transeúnte No tiene acento libre Siempre va a ser Transeúnte ¿Cierto? Siempre En cambio Arriba Libro Libro Domino Dominó Máquina Máquina Compro Compro Pelícano Pelícano Sí Eso está bien Pero transeúnte No Porque solo tiene Una forma De acentuarse En el acento libre Tiene que haber Más de una forma Bien Brinca Solamente Y abatible Pues bien En la cuatro La respuesta es la Otro significado También ¿No? Por supuesto Si cambia el significado No es acento Perdón Disculpame Si cambia el significado Es acento libre Si cambia el significado Es acento libre Si mantiene el mismo significado Es acento optativo Pero en transeúnte Y preinca No se cuentan Porque solo Tiene un acento Solo lleva tilde En cambio Las demás Tienen doble opción Tienen doble posibilidad Maquina es de maquinar Ella maquina cosas malas Para dañar ¿Libró qué significa? De librarse Yo me libré De esa actitud Él se libró De esa actitud En la cinco Nos piden Que marquemos Obviamente La respuesta será La D de dedo ¿No? Cinco de dedo Porque es una palabra Sobrestrúcula ¿No? Sobrestrúcula Muy bien Muy bien Esta vez A ver Dígame ¿Qué pasa con la seis? Por favor ¿Qué marcan en la seis? La C La C La C Porque no existe Roperó ¿No? Ha descartado Viento Viento Tampoco ¿Cierto? Árbol Oscar Árbol Termino Llamar ¿No? Llamar Muy bien Pa 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 César César ¿No? Hay que cesar El libro Libro Domino Domino Que estaban arriba También Muy bien César De nombre También puede ser Perdóname Claro De César Con mayúsculas Está como nombre A ver César ¿De qué Significa? Perdón César Terminar 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 A ver Dejamos la siete Un ratito ¿Ya? Porque ya estamos Acabando Y no se ve bien La siete Marquemos La La ocho Por favor Perdóname No La ocho No La diez Márqueme la diez Por favor Con eso acabamos La diez Por favor Sí Rodrigo Cambia el significado Cuando cambia De papa Por papa Es acento Libre ¿Ya? Papá ¿No? De progenitor Y quiero más Papa La huancayita ¿No? Cambia el significado Aclaro Papa de autoridad También Por supuesto Ana Paula Muy bien Profe ¿Cuándo El mente No afectaba En nada En la tilde? Quítale mente Y fíjate En la palabra base Quítale mente Y fíjate En la palabra base ¿Pero cómo se llamaba Eso de ahí? Diatónica Ya Muy bien Ya A ver Me han dicho Que es la Veintidós Aguda Terminada en S Correcto Cien pies Aguda Terminada en S Histórico Esdrúcula Social Muy bien La respuesta Es sabión No puede ser La B Por asmerreír Le falta tilde Y por río Platense A paracaídas Por hiato Golpeose No lleva tilde Es una grave Vaivén Aguda Le falta tilde Porque termina en N Y puntapié Aguda Que termina en vocal Le falta tilde Décimo séptimo Tiene que llevar La tilde acá Décimo séptimo Vaivénes No puede llevar Porque es una palabra Grave Tema en S Y bueno Llévatela así Estaría bien Muy bien Esa vendría Esa vendría a ser Nuestra respuesta Bien Bueno señoritas Caballeros Muchísimas gracias Hemos tenido Una clase un poco agitada Al inicio Muchas gracias La otra tónica Estaría en men En mente En men Por supuesto Por supuesto Carlos En este tema Lo que tenemos que hacer Es pronunciar El acento Está muy Pero muy Vinculado Con la pronunciación Súper vinculado Con la pronunciación El acento Entonces ahí Tengan en cuenta Eso No es la pronunciación Ahí es muy importante Muchísimas gracias Chicos Muchísimas gracias Nos vemos En la siguiente clase Están haciendo Algunas consultas Voy a responder Gracias La número 5 La sílaba tiburada Es más que trans Antepenúltima Por supuesto María Muy bien Que te hayas dado cuenta Sigue siendo una palabra Sobrestrúfula Por supuesto Gracias chicos Cuídense Gracias Gracias Y cuando hay Cuando hay mente Con un guio Cuando hay mente Con un guión No No debe haber mente Con guión No hay No hay mente Con guión Eso sería incorrecto Ya gracias No hay mente Con guión Gracias Cuídense Nos vemos Cuídense Hasta la próxima Gracias profe Carlos Hay un libro Se llama Ortografía escolar De la RAE Es muy buen libro Porque lo presenta Por esquemas Profe Se llama Repito Se llama Lo voy a escribir Acá Se llama Ortografía escolar Cuando hay palabras Unidas por guión Eso se encuentra En Amazonas ¿Perdone? Cuando hay palabras Unidas por guión Este Normal Normal Se acentúa Normal Se acentúa Normal Por eso es que No hay problema Con palabras Con guión Tú te fijas En la palabra base Nada más En la lumbrera Se ayuda así En algo Ana Paula Así por supuesto Sobre todo Porque tiene ejercicio Los ejercicios Son importantes A mí Si desean más ejercicios Me avisan Yo para Conversar con Edil Y pasar de ejercicio Sobre acentuación Si les está costando Este tema No hay ningún problema Más ejercicios Yo les envío Palabras con guión Pero diferentes palabras Que no sea mente Claro Cuando tienen palabras Se separan con guión Se acentúan De manera normal Si es grave Si es esdrújula De manera normal Me fijo en las dos bases Claro Separado Por separado Tienes que fijar Por separado Gracias Cuídense Chaocito Ángela Gracias Estos ejercicios Se los han mandado Seguramente Está en el drive Ángela ¿No? Portografía De lengua española Por supuesto Por supuesto Gracias Cuídense Gracias Gracias Gracias